Ando alegre y ando entonado Por tecátela y ando entrado Hay que apalabrar las morras Jalar lavanda unas horas Con flasca me primo con el mentado Mientras me echo un shot de la del venado Allá por Las Vegas, Nevada En casinos con mi plebada Disfrutando de la vida Es segura la amanecida Ver las fueritas bailar el tubo Mientras uno de cuyo me fumo Yo nunca he sido conflictivo Pero si se ocupa me activo Mi temperamento es cuerpo Si se pasa no respondo Aquí no vengan a picar la cresta Que yo le pondré un fin a su fiesta En antroce, Guadalajara O en Tijuana con bellas damas Seguido me doy mis gustos Whiskylandes pa' andar al gusto El norteño en vivo pa' andar al hueso Yo nunca me aprieto con el peso Al amigo le doy la mano Yo nunca he sido un baturaño De modales muy austeros No me cuadran los barberos Nunca me verán de amarrar navajas Todo lo que sube pronto baja Y amanece hoy sigo activado Yo soy leña y no me he rajado Mi orgullo es ser de Jalisco En Calipas yo radico Ya me despido y muy al momento A más de cien millas en mis trescientos A más de cien millas en mi